En otras cosas, activistas locales y así como miembros sindicalizados organizaron hoy un foro comunitario para discutir el impacto que tendrá la tienda Walmart esto en el vecindario de Sherman Heights. Se habló de un boicot incluso como represalia por haber cambiado el edificio histórico de Farmers Market. Es importante señalar de que Walmart no crea empleos, de hecho destruyen empleos y esos empleos que ellos van a supuestamente traer van a ser subsidiados por el gobierno y por nuestros impuestos. Mientras tanto, los activistas informaron que mantienen y ratifican la demanda interpuesta contra la cadena comercial por afectar el medio ambiente.